Hoy nos visita Gimnasia de Pergamino, y bueno, ya para finalizar la primera parte, después ya entramos en vacaciones de invierno. Fantástico. Así que bueno, jugamos con todas las categorías, Sub-13, Sub-15A, Sub-15B y ahora Sub-17. ¿Cómo ha ido esta primera parte del día? Bien, 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 con dos triunfos y una derrota, pero bueno, esto es así, es para aprender, para competir y bueno, para seguir. Interactuar además con otras chicas de otros lugares. Exacto, exacto, acá en la liga juegan equipos de Pergamino, de Arrecifes, de Colón y nosotros, en total somos 10 equipos. Y bueno, sábado, sábado, o estamos acá, o en Pergamino, o de diferentes pueblos, y bueno, todo experiencia, la competencia es suma experiencia. Bueno, es la última competencia antes de entrar al periodo vacacional, ¿cómo ha sido esta primera mitad del año? Bien, bien, mucho aprendiendo, nosotros somos federados, recién el año pasado empezamos, así que todo es aprendizaje. Así que bueno, bien, las chicas contentas y toman la actividad muy a pecho y bueno, nos acompañan la familia todos los sábados y eso está bueno, sí, está bueno. Y con la posibilidad de que siempre se estén agregando más chicas que quieran venir a participar de este evento. Exacto, nosotros entrenamos lunes, miércoles y viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche y martes y jueves también, las diferentes categorías. Tenemos mini volei y después tenemos las categorías sub 13 a sub 18, así que tenemos todas las edades. Y también tenemos, damos también en el CEP desde tercer grado hasta quinto. Exacto. Así que los chicos desde tercer grado hasta los 18 pueden venir a volei, hacer una actividad, es continua, sí. Está bien, eso está muy bueno porque empiezan desde chiquitos y se van perfeccionando a lo largo de la vida. Exacto, le damos una continuidad. Primero empezamos con el CEP, con también mini volei y después seguimos acá en el club, con ya con nivel de club, con competencia, ¿no? Todo para sumar, para sumar experiencia y siempre aprendiendo. Seguro. ¿Quiénes son los profes que te acompañan, Flacán? Bueno, está el Pachagracia y después también está mini volei, perdón, maxi volei con Antonina Fabergioti y Eduardo Franciosi. Y también está Bernardo Aguirre con maxi volei de varones. Así que sí, tenemos bastante. ¿Quiénes son los que más se acercan, las chicas o los varones? No, las chicas, las chicas, las chicas. Y los varones también vienen por las chicas. O sea, se complementan. Se complementan, sí, interactúan, está bueno. ¿Cuándo tienen previsto el regreso a las actividades? Yo después, en agosto ya arrancamos de nuevo. Sí, la primera semana de agosto ya arrancamos. Así que bueno, cortamos nada más para descansar unos días. Hacer un break. Bueno, Flacán, muchísimas gracias como siempre por tu atención. Felicitaciones al resto de los profes. Gracias. Y a todos los chicos que siempre tienen la mejor onda. Gracias a ustedes por acompañarnos. Dejamos, gracias. Igual. Gracias. 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 Gracias.